¿O no? ¿Neylands? Chapa, vámonos Hay algo de comida hecha ¿Quién es de la otra isla? Nadie Se ha puesto igual, ¿eh? La isla, vamos ¿Pero para qué la está yendo el tío, Tore? ¿Para arriba o para luego? Lleva una Lo tengo detrás de un muro En la isla, en R22 Lo tengo detrás de un wall chiquitillo Con Hassi, se va Lleva otra Está corriendo para el centro de la isla Neyland, ¿sale o no sale? Estoy fuera Pues vamos a la barca, bro Voy sin ti ¿Es ese que está bajando a montaña? No Esa es, esa es, ¿no? No, está abajo en aquel Arriba, arriba, el tío está arriba, el tío está arriba de la montaña, ya lo he visto subir, ¿eh? Ese ya se va ahí ¿Habéis escuchar a Donaldson, no? Sí, sí Yo necesito algo para secarme, hermano Yo también Sube, sube MP5, ¿eh? MP5 Por aquí, por aquí Si antes yo subía Ahí está Quedate atrás, anda Que ya va Quedate atrás Veo uno Aquí delante Mira, uno aquí muerto, ¿eh? Uno aquí muerto Con... vale, este lleva a Donaldson Lleva dos, el de Atomi Aquí delante Sí No sé si lo ha guandeado algo, ¿eh? Justamente está escondido Lo tienes ahí debajo tuyo Debajo tuyo Eje Muerto Buena No he visto a nadie más, no lo sé Vale otro aquí Lleva, lleva a otro a cuatro, ¿eh? Eh... ¿Alcanmata tenía jazzy? No Sí Motopico y farmeo Lo tengo por aquí Se ha gualeado Lo tengo aquí, ¿eh? Estoy llegando, estoy llegando Creo que se ha tirado para abajo No, lo tengo aquí Muerto Mucha, muerto Muerto Muy buena, bro Nice ¡Hola! ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Qué fresco! ¡Uh! ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Vente! Solo azufre, ¿eh? Una línea y pico de azufre Motopico Thompson MP5 Vente, vente No coge nada, bro ¿Quiere MP5? El otro... Ven Aquí tiene full chapita El otro cuerpo no lo he looteado, ¿eh? Ahí tiene MP5, ¿no? O sea, he looteado el farmeo y eso Pero la equipación, ¿no? Toma, vara de MP5 Necesito secarme, tío O irnos ya ¡Qué bueno! ¿No le quedan al otro? Ahí hay un cuerpo, ¿eh? ¡Eh! Ahí hay otro cuerpo, bro 150 ¡Oh, qué rico! Tengo dos motopicos, ¿eh? Sí, sí Sí, sí, este va full, ¿eh? Mini, mini, mini ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Doble! ¡Muerto! ¡Alguate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ha salvado! ¡No! Puede ser que lleve farmeo ese pavo, ¿eh? Vamos a mirarlo Este lleva balas Falda ¿Podéis pillar la falda y eso? Lo pillo yo Claro, pero así no lo voy a ver Es que tengo que esperar que se haga de día para verlo Bro, me está reventando el frío como no Ha caído en la tierra, yo creo que ha caído en la tierra, sí ¿Tú crees? Sí Yo creo que ha caído por ahí arriba, por la montaña Sí, yo lo he visto caer, tío Pero tan cerca no estaba, ¿no? No sé, no sé Ahora mismo me he desubicado, que flipa Pues yo no lo tenía Yo no lo veía tan arriba Está tan cerca Yo creo que no ha caído en esto, ¿eh? En agua No sé, ahora lo buscamos Pero iba tieso, ¿eh? Sí, tieso, pero podéis con el inventario lleno No, eso sí, eso sí Me cogeron a mí, que muero de frío, ¿no? Es que su amor y soy yo que vea 30 Es que también es de noche Oye, ¿y si no intentamos subir a ese cargo? Es la última caja Pero yo apunto, ¿eh? ¿Eh? Yo apunto, si va Vamos, venga Coger un par de jeringas, un arma y vamos Sí, estoy dejando Sí, estoy dejando ¿Al cargo? Sí, sí, al cargo Cuento de tejolaca Uf, yo creo que esa caja puede ser que no tenga nada, ¿eh? Yo he visto como han cogido la segunda, ¿eh? Ahí, gente delante, gente delante Sí, sí, sí Ya viene, ¿no? Sí De una Pues venga De una Engánchate Engánchate Vale, engánchate Mierda Vale, vale, ahora voy yo, ¿eh? Silencio La barca no está, ¿eh? Hay un mini aquí, Tore Hay un mini Vale, vale Voy a subir, ¿me ocurre la subida? Lleva un hit, uno ¿En qué parte? En medio Vale, pues no Creo que muerto Muerto, full muerto ¿Grande? ¿Me descubre la subida? Yo lo he matado, eh Me estoy curando, me estoy curando Se escucha una barca, algo nuestra, ¿no? Sí Pues creo que están todos full dead, ¿eh? Yo he matado uno, ¿eh? Pues... Muy buenas, chavales Buena, buena Sí, porque me sale... Killer De metido a cero Voy a intentar subir contigo Y me ha escupido, tío Muy buenas ¿Tenemos mini, entonces? Sí ¿Qué tienen? Este tiene... Armitas, HQ Componentes Bastante... ¿Y el otro dónde está muerto? Pues no sé si se ha caído el cuerpo Pero... Lo he matado encima de... De un helicóptero de esos que está tapado Mira, aquí, ¿no? Debería ser Por aquí Creo que es este, ¿no? El helicóptero Mira, ahí es el que está hablando No sé... Diez di ¿Qué? Diez Elu Aquí hay una Thompson y un cuerpo Ujasi Ese, 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 ese cuerpo Ese cuerpo Bueno Entonces es el que he matado yo Te puedo taquear compost yo, si quieres, ¿sabes? Pilla, pilla A ver lo que me cabe de ahí La cámara esa me cabe Te queda una caja, ¿no? Si ¿Te recojo, Jaime? Si quieres No estoy haciendo jeringar Eh, ten, te llevo... Dame lo más bueno, ya vacío, si Dame lo más bueno Eh, llévate Te doy full armas Quédate con alguna Ya, ya, ya Ya, ya Eh, bueno, tiro eso ¿Algo más? Eh, yo qué sé, yo te quiero llevar... Los muelles Venga Uh, elimini 140 de vida, eh Saco metal Saca martillo de metal, sí Se acaba de abrir la caja, eh ¿La pillo? Sí O sea, no me falta ni que vengáis Vale, ves tú a por él, no voy yo Ves tú a por él, sí Buena cajita, compo, loco ¿Y eso? No sé, nosotros no ¿Crees tú, Ewi? Eh, estoy alante Eh, estoy alante Nos construyen, eh Nos construyen Cuidado aquí que mete como un mini lagazo, eh Vamos a meterte en el cargo Ahora Es imposible que salga ahí uno En la rata hay dos lobos, eh Con chaqueta y eso ¿Vamos a matarlo? No me he podido ¿No se habrá ido nadando? Descargo los hornos, tú Vale, va con Ballester, tío, creo Joder, pues yo le he visto un arma Uno se va pa' la recicla No me ha habido mucho caso Uno lleva dos El de la recicla Lleva uno el semi Pusheo recicla, eh Uno se escapa, creo Vale, uno en la recicla ¿Vale? A ese lo estoy pusheando yo En la caja del medio la recicla En la caja Vale, vale, vale Justo en el medio lo tenéis Muerto Verde Ya está, saca el azul Lleva fusible Está encendida la verde Nada más que pasa la tarjeta Jaime, corre Le han puesto el fusible a ellos ¿No preferís Petro? La verdad que mejor tanque ¿Petro para qué? En el tanque nos pueden salir C4 y todo Va, pues vamos ¿Ya ha llevado los pepos? Sí ¿No te viene Rubi? Vamos Compañía Brazos tendidos Dio, se me ha olvidado reparar la F5 Está muy tocado Quiero hacer Romeo Mira, el otro día intenté Así todo random Saltar el muro ¿Tú sabes saltar el muro? Sí que se puede Ya, ya, me lo he puesto porque si no no subes Pero el otro día Neylan, dije Voy a subirme en el directo Nunca me he subido Tiene que ser difícil Y hago pum Y me subo a la primera Voy a probar Me gusta venir aquí nada más que por probar Tienes que saltar justo en la piedrecita esa Ya Es muy difícil, bro Tienes que hacer como doble salto Ah Muy difícil No, doble salto, doble salto Se tiene que hacer, eh Sí, pero mira, ya está Tienes que hacer en el aire salta Y suelta el control arriba Tienes que saltar con el control Mira la primera Con el control, con el control Suelta el control en el aire, mira Yo no tengo el step, yo no tengo el step, bro Tienes que soltar el control en el aire Pon, pon Tú, pon Pon PHI Y la última opción abajo Que te pone 32 Ponla en 60 Yo ahora no voy a subir, ¿sabes? Subí una vez, ya no subo Ya subido A mí me gusta el tore Yo no me arraigo, me la vi otra vez A ver Jaime Ahí va el Jaime Cuida, 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 cuida Mira Yo que soy un profesional, yo a la primera Por aquí Yo subí otra vez Es complica ello, pero se puede Es 30, es normal, ¿no? Aguacate 30 Era 32 32 32 ¿32? Sí Vale, lo va a tirar aquí Al lado de la... Ah, ah, ah Ah, 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 ah Te daño, tío Esos pepo, esos pepo Tranqui, tranqui tú Que no paren Que no paren Que no paren ¿Estás pegado en boca o qué? Sí Vale, ya viene un tío Por 2.80 Va Por fuera Se va, ahora como para el bosque Iker, eh Yo es que solo juego oficial Y más o menos me sale ahora Las que huipea ¿2.80? Sí, pero está lejísimo Llevo a una Oh, oh, oh Cómo me ha dado Eh, eh, eh No te caigas Que se me ha puesto el auto a andar No me gusta nada estar encima aquí De la recicla En verdad No es que esto es tan grande Que te pueden venir de tanto Ansar está chispis El Bradley fue destruido En la lanzadera de misiles No me gusta nada estar aquí, tío Yo llevo 7 Te puedo echar una Yo tengo, yo tengo Bueno, no sé ¿Dónde está? Voy a echar una Aquí abajo Que no va a venir nadie Nos adreven, bro Saben que estamos aquí Nos han estado amargando Todo el puto día, bro Y ahora que tiramos un tanque No viene ni Que bichito de esto es increíble ¿Todo ahí no has abierto ninguna, Jaime? Sí Compa, nomás Ábrete la última, compa, compa Voy a quemar el culo Ya pueden ser saqueadas, dice Por ahí falla un poco, eh Ha fallado, ha fallado Bueno, es más que menos que gana ¡Oh! C4 Misiles de alta incendiario Oye, los de fuego ¿Qué hago? ¿Los reciclo? Sí ¿Y así llevamos full load? Yo los reciclaba ahora del tirón Sí, sí Full load urade, bro Sí, sí Un C4 y GO Muy fresco, eh Bueno, más apenas un C4 ¿Todo lo ha tocado C4? Un C4 Eh... Tres de alta, dos incendiarios Y ya compo la de Jaime Full compo Las otras dos Sí, dos... Dos por ocho Y dos láser Muy frescas las por ocho Vale, veo un tío ahí Un curioso En la bombona del medio, sí Muy curioso, eh ¿Equipao? Sí, sí Va a full 10, va a full 10 ¿Has looteado Jaime? Vámonos Taylor, ¿me dejará en el tejo de una casa? Pucco rico Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos primicos En el próximo vídeo Almanacuro Voy a matarlo a todos Se los aseguro Almanacuro A darle paso a ustedes Almanacuro Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos Gracias por ver el video